El ser humano muere debido al pecado de nuestros primeros padres, quienes cayeron de la gracia de Dios. Pues eso es lo que dice Génesis. Imaginémonos un mundo en el que no conocemos la Biblia, no sabemos nada del antiguo Israel que el judaísmo, Jesús o el cristianismo. De repente alguien descubre los capítulos 2 y 3 de Génesis, llegaría a la conclusión de que se trata de un relato de cómo los seres humanos nos acercamos a las divinidades. Porque eso es exactamente lo que dice el texto. Veamos. Se encuentran la mujer y el hombre cercanos a una serpiente parlanchina, y les dice que si ellos comían de la fruta del árbol del conocimiento del bien y del mal, serían como dioses, conocedores del bien y del mal. Ambos comieron de la fruta, y ya sabemos el resto. Pero hay un pasaje que mucha gente pasa de largo y que no suele captar la debida atención del público. Dice Yahvé, aparentemente, a otras divinidades. Resulta que el ser humano ha venido a ser como uno de nosotros, en cuanto a conocer el bien y el mal. Ahora pues, cuidado, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y comiendo viva para siempre. Una vez dice estas palabras, Yahvé coloca a unos seres divinos conocidos como querubín, para que guardaran el árbol de la vida y Adán y Eva fueran echados del jardín de Edén. Esto no es un relato de una caída, sino una apoteosis. Un tipo de identificación del ser humano que no se completó del todo. Faltaba el elemento de la vida eterna. Hubo muchas formas de identificación en el mundo antiguo. Vemos ejemplos de ella en los faraones de Egipto, los emperadores romanos, o figuras como Apolonia de Tiana o el mismo Jesús. Según M. David Ligua en su libro Becoming Divine, la apoteosis era una forma de transformación en una figura divina, una manera de edificar al ser humano. Para muchos expertos, este mito de Adán y Eva presenta una transmutación parcial de ser humano a Dios, cuando adquirió la cualidad de conocer el bien y el mal. A Yahvé no le gustaba esa idea, porque entonces vemos esto como el relato de la caída del ser humano. En nuestro mundo cristiano, Pablo de Tarso fue muy influyente. De acuerdo con él, debido a Adán, el pecado entró al mundo y con él la muerte. Debido a que todos pecaron, todos murieron. Pero la influencia decisiva en Occidente fue la de Agustín de Ipona, quien formalizó la doctrina del pecado original. Debido a que Adán y Eva cayeron en pecado, esta mancha en el alma se ha ido transmitiendo desde nuestros primeros padres hasta hoy. Si quieren ver más contenido de este servidor, denle like al video y suscríbanse. Toda donación se agradece. Continuemos promoviendo las ciencias, el escepticismo y el humanismo.